Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, espero que estén súper bien. Yo aquí ando tomándome un cafecito porque ando trabajando, voy a subir un video. Bueno, la razón por la cual realmente quiero crear este video, a veces nos sentimos como que somos los únicos que no tenemos nada de energía o motivación, pero pueden haber diferentes factores de los cuales extraemos arrastrando y esa es la razón por la cual nos sentimos en motivación. Uno de ellos puede ser el no dormir, horas indicadas en la noche, tener un descanso cuando te vas a dormir y también irte o procurar irte a dormir, a horas, no pasarte más de las 10 de la noche, si eres una persona que se desperta temprano como yo. Los tips que quiero compartir contigo hoy son estos. Lo que si te sientes de motivación, encuentra en primer lugar cuáles son las cosas que te están afectando. Estás siendo como yo, que estás haciendo como redes sociales, estás nomás scrolling, scrolling, scrolling. Y pasarte el tiempo por muchas horas, podemos sentarnos y hacer nomás esto de celular, que realmente a veces ya no pensamos ni lo que estamos haciendo. Y eso te quita mucha energía. Otra de las cosas era estarme como un poquito más, retirar redes sociales y conectarme otra vez conmigo misma. ¿Y cómo encuentro esa manera de conectarme conmigo misma? Journaling, hacer journaling te ayuda muchísimo a reconectarte contigo. Yo le llamo journaling como el bote a la basura. Haces todo, tiras todos los pensamientos buenos y los pensamientos malos y las cosas que te están molestando, las tiras ahí y es obviamente un pedazo de papel que pues es como releasing todos los malestares que sientes. Y eso te va a ayudar a empezar a como encontrar las causas de las cosas que te están molestando, las cosas que te están quitando energía, de las cosas que no te ayudan a tener como motivación y estarte alejando de tu propia persona. La cosa que estoy haciendo es tratar de empezar a mover mi cuerpo otra vez. Dejé de hacerlo por un poquito de tiempo y hasta eso no tanto porque cuando nos fuimos esta vez a San Diego caminamos demasiado. Entonces no quiere decir que si no te haces ejercicio y vas al gimnasio por una hora o dos horas o no sé cuánto tiempo tú quieras, no quiere decir que no estás haciendo nada de ejercicio. Por 10 minutos que hagas eso es lo que cuenta y lo que tu cuerpo le estás dando como ese movimiento y esa energía. Y ahora cuando cumplí años, este, me estoy enfocando en mover mi cuerpo no para verme y tener ese cuerpo que, oh my God, todas las modelos tienen y que fijarme en lo que las otras personas tienen por hacer ejercicio o lo que no tengo. El hacer ejercicio para mí en este momento significa, este, no porque quiero tener un cuerpazo, como ya el pensamiento me cambió completamente, ¿ok? El hacer ejercicio para mí significa ayudar a mi cuerpo a hacerme más fuerte y así poder tener como una vida más saludable. Y un ejemplo de eso es como si no le das aceite a tu carro, este, o no le pones aceite a las puertas, o no las limpias, que es lo que, lo que haces es que empieza a rechinar, you know. So, es lo mismo que le pasa a tu cuerpo. Si no lo mueves, este, amigo, hermana, hermano, tu cuerpo se te va a empezar a oxidar en pocas palabras. No sé si me entiendas. Does that make sense? Otra de las cosas que estoy haciendo, la cosa número tres, el tip número tres, o el tip para sentirte motivado, es que, este, estoy tratando de tomar más agua y no solamente estar tomando cafecito. Si solamente tomas cafecito, este, en vez de estarle haciendo algo bien a tu cuerpo, le estás haciendo lo contrario, ¿ok? El café es bueno, tiene demasiados beneficios, pero también te deshidrata como una pastita. Entonces, si tú no le das, este, agua y lo hidratas a tu cuerpo, pues, después verás las consecuencias, como para decir, dolores de cabeza, dolores de hueso, etc. Número cuatro, o el siguiente, es que estoy tratando de enamorarme otra vez de mis vegetales, enamorarme otra vez de la cocina y empezar a hacer, este, comidas. Y ese fue el tip número cuatro, el último, pero déjame decirte que si te sientes sin motivación, si te sientes como que te hace falta algo y que a veces no tienes ni fuerzas ni de pararte o de hacer algo, amigo, amiga, hermano, hermana, no están solitos. Este, eso también es parte de la vida, como sentirte de esa manera. Lo importante es que no te quedes estancado, no te quedes ahí sin hacer nada por muchos días, porque eso también no, no estás nutriendo nada a tu alma y, al contrario, te puedes sentir un poco depre. Este, son mis tips para todos ustedes. Gracias por ver este video. Espero verte la próxima. Y si no te has suscrito a mi canal, asegúrate que lo haga venir videos como un poquito más con sabor, con sazoncito.